¡Hola! Yo soy Tamara y bienvenidos a mi canal Beauty by Tea. Si son nuevos, les doy la bienvenida. Amo que estén aquí y si ya nos conocemos, gracias por siempre regresar. Hoy les voy a estar haciendo este look de maquillaje con muchísimos productos nuevos. Algunos de ellos los he probado una sola vez, varios de ellos nunca en mi vida los he probado. Es una primera impresión con ustedes. Así que espero que les guste este tutorial o este mini make-up. Antes de empezar, les quiero enseñar esta que es una de las estrellas del show, que es la Blue Blood de Jeffree Star. Así se ve por adentro. Me habían pedido mucho por Instagram, que si no me siguen en Instagram, se le están perdiendo porque subo contenido bien padre todos los días. Me habían pedido looks y a mí me cuesta mucho, mucho, mucho trabajo trabajar con azul. De verdad que cada marca que tiene un azul he intentado usarlo y más o menos. Pero bueno, logré crear este look que al final me encantó. Así que si quieren ver cómo hice todo esto, sigan viendo. El primer paso es poner un poquito de tape para que nos ayude a crear la forma. Después voy a ir con este primer de aquí, que es MAC Painterly Paint Pot. Y lo voy a aplicar, pero esta vez no lo voy a sellar. Voy a empezar con este tono de aquí que se llama Priceless. Y lo voy a poner un poquito en la cuenca. Y después voy a hacer lo mismo con este tono de aquí que se llama Celebrity Skin. Ahora voy con este tono y este tono a empezar a crear este look. Y lo que voy a hacer con estos colores es que lo voy a aplicar primero justo junto al lagrimal. Y después lo voy a llevar hacia el diurex, hacia el tape, hacia la parte de afuera. Ahora voy a ir con este tono de aquí, que se llama Flourishing. Y voy a empezar a difuminar todo junto. Y también voy a incluir un poquito de este tono de aquí que se llama Blue Blood. Les quiero contar que este es el cuarto look que hago. Para mí es súper, súper difícil trabajar con tonos azules. No sé por qué siento que no se difuminan en mi tono de piel. No es nada más esta paleta, es generalmente con todos los azules que he probado. Pero estamos tratando de hacer este look para ustedes. Ahora voy a ir con los tonos anteriores otra vez a oscurecer esta parte una vez más. Y con este mismo difumino. Es súper bueno el tip del diurex cuando queremos hacer un tipo de looks más precisos como este. Y ahora regreso con la primer brocha a difuminar un poquito todo. Ahora voy a ir con la brochita más gordita y mi Painterly Paint Pot otra vez. Y lo que voy a hacer con esto es que voy a cortar un poquito la cuenca. Ya que aquí vamos a poner un par de colores con más brillo. Y ya que corté un poquito la cuenca voy a ir con esta brochita de aquí que es con la que estuve aplicando el tono más oscuro. Y voy a empezar con este color de aquí que se llama Crystal Flesh. Este lo quiero usar para hacer el look un poquitito más usable y que no sea todo el look azul. Porque yo sé que a muchos de ustedes les da miedo el azul igual que a mí. Y entonces voy a empezar poniendo este tono en el centro. Siempre me gusta mojar este tipo de tonos con Fix Plus. Ya que los hace ver mucho más metálico. Ahora voy a ir con este tono de aquí que se llama Entitled. Está súper lindo. Y este lo voy a poner junto al brilloso que acabo de poner. Nada más que hacia la cuenca. Vean qué lindo. Y lo voy difuminando igual un poquito. Y ahora voy a ir con este que se llama Ice Tray. Que es otro metálico. Y este lo voy a poner igual pero del otro lado. Y así voy a crear un efecto como hombre. También siempre los mojo estos con Fix Plus. Y más o menos ahí va el look. Ahora quiero cortarlo como le hice aquí. Y para eso voy a usar este color de aquí. Que se llama Bloom Monday. El problema es que este color no tiene tanto pigmento. Entonces lo que voy a hacer es que voy a aplicar una gotita de Fix Plus directamente al color. Y así lo voy a ir agarrando para que mi broche esté bien, bien, bien húmeda y agarre mucho mejor el pigmento. Y lo voy a cortar un poquito más. Ahora voy a ir con este color de aquí que se llama Culinan. En los dos ojos voy a poner muy poquito y lo voy a poner en el lagrimal. Igualmente de este lado. Esto me encanta porque el ojo se ve mucho más grande. Y ahora sí vamos a quitar el tape para ver cómo queda el ojo. Y con una toallita limpiamos todo el fallout que pudo haber quedado por estos tonos tan intensos. Y bueno, después de muchos intentos ya por fin tenemos listos los ojos. Y vamos a ir ahora con la cara. Voy a empezar preparando mi piel con este que se ha vuelto mi mist favorito. Es de la marca Glow Recipe. Es el Watermelon Glow Ultra Fine Mist. Como lo dice el nombre, es de sandía. Huele súper fuerte. Si no les gustan los olores fuertes, este no va a ser el producto ideal para ustedes. Y tiene un mist tan fino que de verdad está lo máximo. Me puedo bañar en esto. Lo uso de verdad dos o tres veces al día. Y entre el maquillaje lo aplico antes de la base, después de la base, in between. O sea, estoy obsesionada con este producto. Y ya que se me absorbe bien en la piel, voy a aplicar hoy dos primers. El primero que voy a aplicar es este de la marca Uda Henriksen y es el Banana Bright Face Primer. Este tiene un tono entre naranjita y amarillo. Y ya saben que yo tengo la piel seca. Entonces todo lo que le dé un poquito más de vida y luminosidad siempre, siempre es muy bien recibido. Amo este tipo de primers que da luminosidad. Este si me preguntan a cuál se parece un poco, se parece al Backlight Primer Filter de Becca. Porque vean cómo deja la piel de linda y luminosa. Y aparte de este voy a ir con uno de la marca Beauty Blender. Y este es de Leveler. Siento que este primer sí me deja un poquititito como naranja o dorada. Si lo quieren ver de esa manera por el tono que tiene el Backlight Primer Filter, no. Porque es mucho más blanquito. Bueno, este es de Leveler y hay dos tonos. Este es el Light Medium. Y este te va a ayudar a corregir, por ejemplo, el área de los poros. Entonces voy a aplicar un poquito. Me gusta porque no se siente tan como slippery como otros primers. Y me tapa bastante bien. Entonces nada más lo estoy aplicando en esta área. Ahora, de base voy a estar utilizando esta que me acaba de llegar. Es la Magic Foundation de Charlotte Tilbury. Yo esta la probé en Estados Unidos. Pedí una muestra a ver si me gustaba. Y me gustó bastante. Así que decidí comprar el Full Size. Y bueno, creo que el tono 2 me queda bastante bien. O por lo menos en tiendas se me veía bien. Sí, creo que es mi tono ideal. Y siempre empiezo aplicando este tipo de bases que son un poco más cremosas. Con una brocha empiezo a dar golpecitos para difuminar. Y al final siempre, siempre termino con mi esponja. Que mi favorita es la Beauty Blender, como ustedes ya lo saben. Siempre que parezco loca es cuando voy con mi Beauty Blender. Ya que de verdad esto da el terminado más lindo del mundo. Da un terminado como airbrushed, bastante más natural. Y sí, me encanta. Esta base se me hace que tiene cobertura media. Porque no han ni tapado este granito que tengo aquí. Y sí, la verdad es que la probé un día. Y se veía bastante linda a lo largo del día. Tiene un terminado como satinado. Porque no es ni muy luminoso ni muy mate. Ahora voy a estar usando este producto nuevo. Que se llama Magic Star Concealer de Jeffree Star. Yo aquí tengo dos colores. Tengo el C3 y el C6. Ahorita les enseño swatches. Se me hace que los dos entre sí se parecen mucho. Y los dos me quedan un poquito más abajo de mi tono de piel. Y a mí generalmente me gusta un corrector de mi tono de piel. Este de aquí es el C3. Y este de aquí es el C6. Si se pueden dar cuenta, sí son bastante, bastante similares. Pero voy a estar aplicando el tono C6. Ok, les quiero decir. Este empaque está espectacularmente naco. Y por eso me fascina. Porque, no sé, si tuviera una hija siento que iría por este. Porque parece un juguete. No sé, está cool. Pero kitsch. No sé, si me explico. Entonces por eso me gusta tanto. Y es la primera vez que estoy probando este producto. Así que vamos a ver qué tal. Voy a aplicar un poco. De los dos lados. Y lo que me gusta de usar el tape es que ya marcamos súper bien nuestra línea. Entonces ya nada más aplico ahí el corrector y lo voy difuminando. Y el corrector siempre me gusta difuminarlo con una esponja. Creo que este tono al final se le ve súper bien a mi tono de piel. Porque se difumina bien. Tiene cobertura de media a alta. Yo siento que a mí sí me tapa bien la ojera. Pero si tienes la ojera muy, muy, muy marcada o muy morada. Igual y vas a necesitar usar un corrector naranja o algo antes que te ayude. Pero so far creo que se difuminó súper bien. Y yo aquí enfrente de mí parece como una segunda piel. Lo voy a ver de cerquita. Siempre tengo aquí este espejito obvio de Jeffree para ver todo de cerca y qué tal se ve. Y se ve bastante bien de cerca. Ahora vamos a sellar con el nuevo polvo de Jeffree Star. Yo pedí igual dos colores, el Fair y el Rose. Cualquiera de los dos le queda bastante bien a mi tono de piel. Vamos a utilizar el Fair. A ver qué tal. Esto desde que lo abres te llega a un olor súper dulce. Huele a Cotton Candy. Mucha gente decía, ay no, es que huele a vainilla o a chocolate o dulce. Y no, Jeffree dijo que Cotton Candy. Y literalmente en cuantito lo abrí me di cuenta que era súper Cotton Candy. Y bueno, así viene. Yo estoy agarrando un poquito de lo que va saliendo. Con esta que es mi brocha favorita para aplicar el polvo debajo de los ojos. Que es de Sephora Collection. Es la número 79. Y siempre también sello un poquito en la nariz. Y listo. Si no les gustan los olores muy dulces o los olores fuertes, este producto tampoco va a ser para ustedes. Lo único es que es un poco difícil de cerrar. Pero siento que se ve muy, muy, muy lindo. Tiene un efecto airbrush y se ve perfecto. No sé si ustedes lo puedan notar en cámara, pero espero que sí. So far, so good. Ahora tengo este producto que también es nuevo. Que se llama el Soft Focus Hydrate and Set Powder de la marca Jouer. Y voy a aprovechar que tengo este a la mano para sellar toda la cara. Ok. No hay nada de fallout. Siento que apenas mi brocha agarró producto. Le estoy dando súper duro. Y pues sí siento que me seguí un poquito la piel. Pero no sé. Es como una fórmula bastante difícil de agarrar. De bronzer tengo aquí este nuevo de Tom Ford. Que es el Glow Bronzer en color 02 Terra. Siento que es súper único este bronzer en mi colección. Ya lo comparé con otros y no tengo nada parecido. Lo que sí les tengo que decir es que este de aquí, chiquito, cuesta $70 dólares. Me arrepentí de no pedir el grande. Que el grande costaba $100 y piquito. Y me convenía porque era enorme. Es del tamaño del de Marc Jacobs. Pero vamos a ver qué tal. Tiene un poquito de fallout. Que a mí eso no me molesta. Y vamos a empezar a broncear. Porque siento que este es diferente. Siento que es un poco más rojizo. Y a mí me gustan mucho los bronceadores rojizos en mi piel. Ya que siento que le dan mucha vida. De verdad que comparé este con todos mis bronzers. Y no tengo ninguno tan parecido a este. También estoy usando esta brocha de la marca Scott Barnes. Que me trae vuelta loca. Para esta no he encontrado ningún dupe. Pero hay otra de Scott Barnes súper linda. Para la cual ya les tengo dos dupes. Que si no me siguen en Instagram. Me tienen que ir a seguir. Porque subo muchísimo contenido ahí. Todo el tiempo. Y ahí se los voy a estar comparando. Pero bueno. Ya me veo un poquito más viva. Un poquito más bronceada. Y vamos a seguir. Tengo estos bronzers de la marca Bird Bees. Yo creo que voy a usar este aquí. Que se llama Toasted Cinnamon. Porque no quiero que nada vaya a pelear con los ojos. En cuanto a blush. Entonces voy a ir con este tono. Con mi brocha. Estos no los he probado. Wow. Tiene bastantito fallout. Y este es un tono como entre naranjoso y nude. Que siento que le van muy bien. Número uno a los tonos azules de los ojos. Y número dos a todos los tipos de look. O sea, si yo tuviera que salir de viaje. Y me puedo llevar un blush. Que le quede a todo. Me llevaría un tono como estos. Ahora de iluminador. Me moría por esta paletita. De la marca Flower Beauty. Que trae tres iluminadores. Les voy a hacer swatches. Porque están hermosos. Se sienten súper suave al tacto. Y yo creo que yo voy a estar combinando. Un poquito de estos dos. Ya que el dorado sí se me va a ver. Un poquito más oscuro en mi tono de piel. Pensé que había perdido esta brocha. Y me estaba muriendo. Porque el amo es de Real Techniques. Pero no. Entonces voy a juntar un poquito de estos dos. Y vamos a ver de qué se trata. Todo el hype con este iluminador. Ya me estoy dando cuenta. Vean este highlight on fleek. Literalmente. Y no estoy usando tanto producto. Así que eso me gusta. El no usar tanto producto. Y tener como que mucho payoff. Siento que es cuando más te duran los productos. Y lo estoy viendo cerquita de mí. Se ve bastante bien. No enfatiza tanto los poros como otros iluminadores. Y pues al final es una marca drugstore. Entonces sí estoy un poquito impresionada. Ya que apliqué todos los polvos. Voy a regresar con este. Les digo que estoy obsesionada. Nunca había usado tanto spray en mi vida. Y voy a dejar otra vez que se absorba. En lo que voy a terminar. Mis ojitos. Y voy a ir con este tono de aquí. Que ahorita les voy a enseñar. Que es uno de mis favoritos de la paleta. Pero les soy sincero. Es bastante difícil trabajar con él. Se llama Flourishing. Y es este de aquí. Lo voy a agarrar en una brocha planita. Con la que apliqué varios de estos tonos. Y lo voy a empezar a aplicar aquí en la partita de abajo. Conectándolo con la línea que creamos con el Durex. Voy a ir con este de aquí. Que se llama Premated. A oscurecer un poquitito más. La parte de afuera. Para que sea casi el mismo tono. Y ahora voy a agarrar una brocha más chiquita. Voy a ir con el tono Blue Blood. Y este lo voy a aplicar más cerquita del lagrimal. Y como siempre voy a ir con mi Roller Lash de Benefit. Que es mi más cara de pestañas favorita del mundo. Aplicar una capita y regreso. Ahora lo único que nos falta es lipstick. Este es uno de MAC. Que acaban de sacar un par de nudes nuevos. Y este se llama Act Natural. Me gusta porque es casi el tono de mi piel. Entonces lo mismo. No vamos a pelear con los ojos. Ni con el bronze. Ni el iluminador que ya tenemos todo puesto. Y les digo. Es un tono muy parecido a mis labios. Pero es un tono un poquito frío. Que puede parecer un poquito gris. Que ya saben que a mí me encanta. Y más con estos tonos en los ojos. Y pues bueno. Aquí tenemos el look final. Creo que todos los productos que probé hoy me gustaron. La paleta es bastante difícil de usar. No les voy a mentir. Me encanta. Se me hace súper única. Yo la quería tener en mi colección. Ya que el packaging está on fleek. Siento que si eres makeup artist. Y usas mucho azul. O eres una persona que ama el azul. Y lo usa mucho. La vas a usar mucho. Siento que si no. No vale la pena que la compren. Porque no le van a sacar tanto uso. La base. Les digo que ya la había usado una vez. Pero no en mis luces. Ni en mi casa. Me gusta mucho el terminado. Es como un terminado bastante natural. Parece piel. Los dos primers me gustaron. Creo que este me deja un poquito naranja. Lo tengo que seguir usando para ver qué tal. Pero deja la piel luminosa. Si eso es lo que están buscando. Y tienen la piel un poquito más oscura que la mía. Igual les voy a dejar un tono doradito muy lindo. El corrector y el polvo. Les voy a ser súper honesta. No sabía que me iban a gustar tanto. Como de verdad me gustaron. Se ve perfecta la piel. Me dejó el terminado perfecto. No se ve seco. Se ve muy 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 lindo. El lipstick me encanta. Y pues sí. El bronzer también espectacular. El iluminador. La paletita está increíble. Los blushes. Quiero jugar un poquito más con ellos. Tienen un poquito de fallout. Para lo que a mí me gustan blushes. Pero la fórmula no es mala. De hecho están bastante lindos. Y pues sí. Eso fue todo por el video de hoy. Si les gustó. Déjenme manitas para arriba. Déjenme un comentario. Suscríbanse a mi canal. Ya somos más de dos mil personitas. Que eso me emociona muchísimo. Yo sé que para algunas personas. Dos mil es muy poco. Pero yo siento que he creado comunidad con ustedes. Aquí en YouTube la he perdido un poquito. Pero en Instagram. Me siento súper cercana a ustedes. Y eso me fascina. Así que espero que les haya gustado. Y nos vemos la próxima. Bye.